¿A qué es genial pasar las vacaciones de verano en Nueva York? Yo quiero saber cuáles son los sitios de visita obligada, además del puesto de los perritos. Se pueden hacer muchas cosas. Hay desfiles y juegos. Esto va a ser total y faraonástico. Hola, niños. Sí, señorita Jones. Tenemos problemas. Es un fantasma hipnotizador y va directo hacia Times Square. Tiene que ser una broma. ¡Ay, esto pinta mal! ¿No tendréis que enfrentaros a un solo fantasma si no detenerse a ellos? Parece de categoría nueve. Yo digo que le demos a ese fantasma de su propia medicina. Ruto aceptado. ¡En marcha, Ghost Force! ¡Feliz caza! ¡En marcha, Ghost Force! ¡Beauty! ¡Gras! ¡Mis! ¡Ghost Force! Lucha fantasmal. Aquí está Ghost Force para salvar Nueva York una vez más. ¡Expansión! ¡Vaya, una entrada triunfantasmal! ¡Gato Pulpo! ¡Hola! ¡Eh! ¡Bragonio! ¡Vamos a darle caña! ¡Sí, los Ghost Force! Misión cumplida. ¡Bien, niños! ¡Hustoria! Así se hacen las cosas. Ghost Force. ¡Ghost Force! Estreno exclusivo en Disney Channel.